hola mis pecuditas lindas preciosas y hermosas bienvenidas una vez más a este nuestro canal yo miri les doy la más pero la más con real bienvenida a todas ustedes chicas muchas gracias por estar aquí muchas gracias por haberle dado play a este vídeo muchachas me siento todavía súper emocionada con la misma actitud del primer vídeo les hice un blog donde les contaba que había estado enfermita así que si me escuchan un poco más mormada de lo normal o de lo que están acostumbradas a escucharme es precisamente porque voy saliendo de una gripe tremenda y pues eso no me detuvo ni fue excusa ni pete esto para dejarles de grabar chicas así que aquí estamos de nuevo y hoy les traigo un videíto muy interesante para todas para todas aquellas que nos gustan puedes colgarnos hasta amor cajete pido una disculpa por los ruidos que van a estar escuchando de fondo chicas lo que pasa es que pues no estoy sola en casa y pues hay muchos ruidos por donde quiera así que eso no lo puedo controlar pero bueno vamos a comenzar con el vídeo y les traigo la joyería que más pero que realmente más me ha gustado de sí y porque he estado haciendo ya tiene tiempecito que estaba haciendo compras de joyas en sin de anillos pulseras etc y no toda me ha gustado pero les traigo la que más realmente me ha gustado que pienso que vale la pena además por el precio la calidad chicas más que nada la calidad así que este vídeo no es patrocinado ni nada por el estilo este vídeo es porque yo lo quise hacer y porque les vengo a compartir y les voy a decir por qué chicas una de las razones es porque yo antes de comprar en sí y yo busqué varios vídeos verdad de joyería pero hay muchos vídeos donde nada más se enseñan cuando el paquete que te llega de sí y te enseñan el sobrecito y todo eso verdad y no yo quería un vídeo así hablado y que nos enseñaron las cosas y no encontré yo no sé si hay o no busqué bien pero yo encontré no encontré perdón así que yo lo quise hacer además es porque se me antojó hacerlo y pues aquí se los traigo chicas así que comencemos con el vídeo yo tengo esta bolsita de aquí que no es de marca la neta no de nada de nada es una cosmetiquera x chiquita que creo que me la compré en los callejones lo recuerdo porque ya tengo mucho tiempo con esta bolsita entonces chicas en esta bolsita yo guardo todo 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 lo que es mi joyería la que más me gusta en el momento o sea que si yo viajo a algún lado o tengo que ir este de vacaciones no lo que sea en esta bolsita hecho lo que más me estoy poniendo en el momento pues vamos a empezar abriendo la bolsita chicas y bueno vamos a empezar con los aretes chicas he pedido muchos aretes pero no todos me han gustado uno se me han roto y otros definitivamente ni siquiera para mencionarlos pero tampoco le vamos a dar mal crédito a la página verdad porque es como todo además que tal que me contactan y me quieren mandar cosas chicas y nada más por aquí hasta el vídeo no me mandan bueno chicas vamos a empezar miren estos aretitos chicas miren qué bonitos miren qué hermosos están me encantaron sobre todo el precio porque ya saben que si es una página súper económica por aquí les voy a dejar una fotito de cómo se ven miren qué hermosos muchachas están bien padres miren estos me gustaron mucho la calidad muchachas la calidad es increíble está bien bonito no se lucen bien padres me encantaron me fascinaron estos son los primeros de ahí me pedí también estos estos ya tienen tiempo que ya ni tienen ni 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 la el estuchito pero miren estas estas son como unas argollitas anchotas miren yo por casa me la voy a medir no quiero que se haga largo este vídeo pero quiero que vean cómo se ve de bonita chicas miren a poco no se ve chida y me encantaron sobre todo les digo la calidad que no se ven no se ve un amarillo un amarillo este yema de huevo se mira como un amarillo normal como un amarillo oro se mira bien padre me encantaron me fascinaron súper económica se las recomiendo al 100% chicas ya saben aquí les van a aparecer las fotitos por si ustedes quieren ir a ver las chicas también estos me encantan eso se me hacen bien bonitos como para una fiesta para una boda unos 15 para para una fiesta para x miren qué bonitos de noche aunque también de día de verdad porque están bien bonitos brillan súper padre miren me gustaron demasiado chicas se los recomiendo mucho vamos siendo rápido porque ya saben que no quiero que se alargue y luego chicas estas otras argollitas me encantaron miren miren qué bonitas miren saben saben qué es lo que más me gusta de lo que les estoy enseñando es como brillan o sea neta neta chicas se los aseguro de que dan el gatazo machín como si fuera joyería cara brillan bien bonito y miren ay no sé estos son medias arracaditas miren así ahí se ve bien pero la neta que brillan bien bonito me voy a tratar de acercarme lo más que pueda miren nada más o sea es una calidad impresionante la verdad me gustaron demasiado miren siempre quedando con estas luego preguntan ay qué bonitas agentes donde los compraste o de dónde son verdad bueno para las las que me conocen porque saben que siempre compro por internet pero miren qué bonitas hay me encantaron estas 10 de 10 estos otros aretitos chicas están bien bonitos miren la modelo por aquí se va a poner a ver si puedo le lucen bien bonitos también brillan demasiado lo que no me convenció tanto es el colorcito porque éste todavía es como un amarillo clarita yema de huevo pero no tan tan amarillo amarillo pollo es algo entre azul y buenas noches pero de todas maneras lucen bien bonitos por eso es que si los dejé aquí y si los uso porque si se ven nice pero si te les quedas mirando a predomina el amarillo yema de huevo pero no importa están bien bonitos también también valen la pena miren ahí se ve entre que te bien chicas miren 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 ahí también chulos otros que también me gustaron pero les voy a decir la neta muchachas yo pedí estos aretitos porque en la foto se veían muy bien padres y toda la onda y si se están bien padres miren son de estas estos como las cosas como tréboles como florecitas miren 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 como de la lb y así miren qué bonitos si me gustaron pero estoy en que si me gustaron y no me gustaron les voy a decir por qué vamos a decir que estos me gustaron un 85 por ciento porque se miran bien padres bien bien bonitos pero es plástico y es así como lo oyen es plástico plástico pero un plástico que luce muy bonito muy hermoso así que si te los recomiendo pero te advierto que son plástico bonito o sea que si dan el gatazo pero si es plástico ahora chicas vamos a ir con las pulseras vamos a comenzar con esta que miren qué bonita está está muy delicada está muy sencillita pero se mira bien bonita y tiene a veces que se los pongo por acá tiene unos corazoncitos miren a ver si los pueden ver ahí miren qué bonita está bien pero bien bonita muchachas miren y es así no trae broche es de las que trae traen una bolita y se recorre para el tamaño de tu mano y se me hizo tan exquisita y tan bonita chicas que está 10 de 10 se las recomiendo también chicas me pedí dos pulseras de estas de bolitas a miren estas dos de bolitas todas estas son de acero inoxidable así o sea que no se les van a ser feas miren estas dos vienen con el broche así que se mete acá miren se mete acá y se traba y ésta trae un solecito y una luna miren qué bonita estas se miran bien bonita pero saben lo que más me gustan de estas pulseras chicas es de que suenan mucho y a mí me encanta cuando suenan las pulseras de verdad me fascinan que suenen las pulseras miren ésta trae una llavecita y ya las voy a poner aquí juntas para que ustedes vean esta trae una un sol y una luna y esta trae una llavecita y una perlita miren qué bonita oigan oigan este sonido es el que a mí me encanta yo no sé por qué no sé si tengo este algo con el sonido de las pulseras no sé pero me gusta mucho me encanta miren escuchen estas se las recomiendo 10 de 10 de verdad 10 de 10 muchachas están bien bonitas y no se les van a hacer feas de verdad no se los van a hacer feas otra que me pedí fue estas chicas de ésta miren ésta se abre así si tú si tú eres gordita como lloviznando y tienes pero tienes esta parte de la muñeca muy muy ancha pues no sé si te vaya a quedar porque miren está apenas y me queda a mí o sea que miren apenitas y me quedan muchachas y se ve bien bonita miren la hay hay no está tan bonita está está se las recomiendo mucho pero el problema es ese de que si tienes la muñeca muy muy gordita no te va a quedar lamentablemente te digo la neta para que vayas y la veas pero si tienes esto gorrito no te queda neta ni para que gastes hermosa pulsera otra pulsera que estamos en las mismas que los aretes de florecitas es esta chicas esta que tiene muchos colguijos que precisamente la pedí por esto porque ya les dije que me encanta esto que suene pero miren creo que ahí se ve es me llegó amarillo yema de huevo tal cual amarillo yema de huevo y luego yo soy morena morena casi brown o brown y se me hace contraste mucho tal vez a alguien de piel de piel más blanca no le va a hacer tanto contraste y no se le va a notar tanto pero a mí se verano se me nota demasiado que es bisutería o que es amarillo yema de huevo chicas pero me encanta aunque yo soy morena yo me la pongo y me la van a estar viendo en varios vídeos chicas porque yo esta es tanto lo que me gusta que me la pongo aunque se me note la neta así que por eso está en este vídeo de mis favoritos chicas pero vean la apoco no está chida miren se las voy a poner nomás para que vean y ahí se nota claramente el amarillo yema de huevo miren yo creo que así se va a llamar mi vídeo amarillo yema de huevo miren hay noches pero bueno si compren la compren la bueno si eres más blanca que yo comprarla y bueno por último chicas les dejé mi favorita mi favorita desde que la vi desde que la desempaquete me encantó ya se las puse por facebook por si quieren ir a ver es esta chicas hoy está la amé me encantó porque tiene todo lo que me gusta tiene el sonido que me encanta miren brilla pero demasiado miren hace cuenta que tengo aquí mucho bling bling para las que dijera un amigo de nosotros aquí que para las que les gusta todo lo que brilla como los cuervos esta te va a encantar te va a fascinar de verdad miren miren brilla demasiado brilla más que nuestro futuro chicas brilla más allá que nuestro futuro miren el color amarillo es un amarillo oro muy bonito suavecito tenue que da el gatazo chingón planeta miren si te gusta lo exagerado lo extravagante colgarte hasta el molcajete esta te va a encantar miren qué hermosa está miren me fascinó me encantó la amo me la volvería a comprar pero ya sería como cargarme demasiado así que hace que me conformo con tener aunque sea solo una o tal vez me compré otra no más para tener de repuesto por si esta se me pierde pero si la compro y la tengo me van a dar ganas de ponérmela y me voy a ver muy exagerada aunque no me importa que me vea muy exagerada pero hay en iguales como sea chicas se las recomiendo al cien por ciento me encantó y bueno muchachas hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado y si no pues aunque sea que se hayan divertido conmigo espero leerlas aquí abajito en los comentarios vayan a seguirme en mis redes sociales chicas en la cajita de información se las dejo siempre siempre las quiero chicas y nos vemos en el siguiente vídeo chao